¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya desastre! Ya es domingo por la tarde Tendremos que tomar la decisión Dejar esta trinchera Dar un salto hasta la acera O ver la calle por televisión Será mejor No arriesgar Toda el sol Y así a escondido Y aquí estamos calentitos No hay necesidad De violentar nuestro destino caminando y poder esperar el mundo pues Yo he descubierto un ladrillo del que no tengo muy claro lo que quieras pedir Si acaso luego ya me cuentan todo lo que me perdí Gracias por ver el video